¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el día de... el día de... ¿De qué carajos están riendo? ¿No se dan cuenta que tiene un palo con caca en la espalda? ¿Quién fue el chistocito, eh? ¡Qué pobre! Ah, sí, claro, muy graciosos Hola de idiotas Ahora nada más sería el colmo que algo le hayan hecho a mi espada Más les vale que no le hayan tocado, desgraciados ¡No, para nada! ¡Conce! ¡Están advertidos! ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Pero antes de dirigirnos con el Supremo Kaiosama Para ver qué procede De hecho, no es el Supremo Kaiosama Creo que era Trunks el que me estaba entregando las misiones ahorita Vamos a checar porque me dijeron que tengo algo en entrega de espacio temporal Así que vamos a ver qué es lo que me regaló Son regalos de usuario Ok, yo pensé que era regalo de sistema Regalo de usuario, recibir Vamos a ver Regalos de Aronis ¡Wow! Aronis siempre me está regalando cosas ¡Qué generoso eres, eh! Supongo que te llamas Aron Si así te llamas Aron, muchísimas gracias, eh Siempre te pones guapo Brindándome cosas nuevas ¿Nos llevamos todo esto? ¡Claro que sí! ¿Paraguas de Goku? Creo que ese, creo que ese ítem no lo tengo, eh Ese de paraguas de Goku Creo Que no lo tengo ¡Muchas gracias, Aron! ¡Ahora sí! Vamos a dirigirnos con el viejito Y mientras vamos de camino Muchas gracias por todo el apoyo Que le han estado dando a la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Específicamente, pues a esta Serie de Super Saiyajin Bueno, de Saiyajin de la selva Recuerden que en la parte de abajo Pueden votar por la siguiente raza Que es la que va Ha llegado un regalo Recógenlo Me acaba de llegar otro Justo en este instante ¿En serio? Bueno, ese ya lo revisaré Ya lo revisaré más tarde Pero supongo que también debe ser de Aron Porque es el que me ha estado regalando Muchas cosas Muchas cosas Si es así Muchas gracias, Aron Si también me regalaste Lo que acaba de llegar Justo en este momento ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí Que en la parte de abajo Pueden seguir votando ¿Cuál será la siguiente raza? Se sigue debatiendo Déjenme decirles Que últimamente Ha estado alcanzando A la raza Namekusein Y a la raza monstruo La raza Terricola Los ha estado alcanzando No digo que vaya a ganar Pero Ya Ya hay mucha gente Que está pidiendo La raza Terricola también Sigue ganando Obviamente la raza Namekusein Y la monstruo Así que sigan debatiendo En la parte de abajo Y ya saben que si les gusta La serie de Dragon Ball Xenoverse Y quieren No les gusta esperar tanto A que salga el capítulo Porque luego No subo video Y me dejan en los comentarios Oye Epsilon ¿Por qué no subiste el video? Bueno Yo siempre les digo Cuando comienza un video Que si no les gusta esperar Y quieren que salga pronto El siguiente capítulo Yo lo hago Cuando el video O sea El que subo Consigue muchos likes El mismo día Que los subo Si ese video Consigue muchos likes Al día siguiente Subo un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse Si no los consigue Pues me espero Un día O sea Subo un día sí Y un día no Para darle oportunidad A que más personas Puedan ver ese capítulo Si no se empiezan a acumular Y Hay muchas personas Que no los vieron Espero que Yo solito Me estoy haciendo bolas No sé si me di a entender Pero bueno Hay algo de eso Hay algo de eso Así que si no les gusta Esperar demasiado A que salga el siguiente video De Dragon Ball Xenoverse Pues no te olvides De dejar tu like Y si juntamos muchos El día de hoy Pues mañana mismo Tenemos nuevo video De Dragon Ball Xenoverse Que por cierto Como ya tenemos Los huevos dimensionales Ya voy a ir hablando Con Trunks Como ya tenemos Los huevos dimensionales Con la raza de Freezer Podemos continuar Continuar la historia Con él también Así que Dejen su like Aquí en la parte de abajo Simplemente Simplemente con eso Ustedes apoyan la serie Y con eso estarán saliendo Muchos más videos De Dragon Ball Xenoverse Aquí de Sela Se ha dispersado Ah no Se ha disparado Debe ser por la magia oscura De Towa Ajá Probablemente Probablemente Lo siento Pero ya no puedo Seguir ayudándote Mi viejo Mi viejo Yo también está aquí Ah si es cierto Eso es muy cierto Y según dicen En muchas películas De ciencia ficción Que Si viajas Por el tiempo Y te miras a ti mismo Puedes hacer Que el universo explote O algo así Así que Trunks no puede No puede verse a sí mismo Podría provocar La destrucción del universo Como lo conocemos Y eso se sumaría A una de las tantas Tarugadas Que ha hecho Trunks A lo largo de la historia Mi tarea en este punto Es derrotar a 6 de estos monos Solamente tengo que derrotar a 6 No creo que Bueno No debería ser demasiado complicado Derrotar a 6 de ellos Y menos Con el nivel que tengo actualmente ¿Quién me lanzó un Kamehameha por la espalda? ¿Quién fue el chistosito Que se le ocurrió lanzarme un Kamehameha por la espalda? ¿Ven la cantidad de vida que le estoy bajando? Nada más con puro combo Puro combo Puro combo Muerto Adiós Vamos por el que sigue Menos uno Ya llevamos a uno ¡Uy! Tenshinhan casi se reventaba a este ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se están sabiendo defender estos monos Es la primera vez que los veo Que se defienden solos Sin que yo tenga que venir a ayudarles Vamos, vamos, vamos ¡Eso! 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 ¡Uy! Me esquivó la patada justo en el momento correcto Se nota que son hijos de Cell Se les nota Claramente Que son hijitos de Cell Muere Muere Eso Uno Uno Oh, eso Eh, eh, eh Combo, combo, combo completo ¡Ya! Muérete Niño, este malcriado Niño, este malcriado ¡Eso! ¡Eso! Un Kamehame Y un Kamehame Y se murió ¡No! Es inmortal ese niño ¡Es inmortal este niño! ¿Por qué? Ahora resulta que hasta estos van a salir inmortales Ya no me acordaba, eh Ya no me acordaba que los niños estos también se ponían locos Tenían que ser hijos de Cell No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Tenían que ser hijos de su papi Cucarachas Ey, niño Persígueme si quieres ¡Ah, carajo! ¡Sí me alcanzó! ¡Sí me alcanzó! ¡Ya muere! ¿Ya se puede morir? ¿Cuánto falta para que el niño pueda morirse? Alguien que me lo explique Hasta que a número 16 se le ocurra Callarse la boca Sí, claro Ustedes sigan hablando, eh Ustedes sigan Al cabo yo tengo todo el tiempo del mundo ¡Todo el tiempo! Gohan se acaba de enojar Creo que Gohan tiene la transformación más notable de todas, eh O sea, me refiero a la fase 2 Más notable de todas Porque cuando Goku o Vegeta se transforman en Super Saiyajin fase 2 ¡No se nota del todo! Solamente te das cuenta que están en fase 2 Por el hecho de que le salen rayitos En el aura Pero a Gohan es el único al que sí le cambia Por completo el estilo del cabello Le cambia totalmente el estilo de su cabello Y te das cuenta que está transformado en Super Saiyajin fase 2 ¡Oh! ¿Qué pasó? Le acabo de meter una patada, Z ¿Y esto cómo ocurrió? ¿Esto a qué hora se ocurrió? Yo, bueno, no pasa nada Si Cell quiere venir a pelear conmigo Yo no se lo voy a impedir ¡Eres libre, Cell! Este es un mundo libre Y tú puedes pegarle a quien quieras Nada más que te atiendes a las consecuencias Si quieres venir a pelear contra mí ¡Ah! Pero nada más dile a tu hijo que no me esté ¡Ugh! Más dile a tu hijo que no esté molestando y ya Si, así podemos pelear a gusto Bien, muerto Y creo que ya eso era todo, eh Creo que mi trabajo nada más era derrotar al niño Al niño Cell Sí, eso era todo Eso era nada más mi trabajo Andar de niñero igual que siempre ¿Por qué siempre me dejan el trabajo de niñero? Jugar con los niños de los malos Subimos a nivel 39 Estamos a uno A un nivel Uno más Y podría llegar a transformarme a Super Saiyajin Mira nada más que agujerote dejaron No tienen vergüenza, ¿verdad? No les importa dejar desastre, ¿no? ¡No! ¡Olego! Un agujero Una ruptura de espacio temporal ¡Ah! ¡Claro! Y escuchen la música electro que le acaban de poner Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Y todo el ejército de coolers ahí ¡Ándale! ¡Ándale, papá! Esto se va a poner bueno ¡Ha revivido! Un nivel de poder de 10 mil millones ¿Eso es cierto? Digo yo ¿10 mil millones? ¿Eso es verdad? ¿Será de 10 mil millones de coolers, no? ¡Cómo sea! No importa cuántos coolers me pongan No creo que sean más fuertes ¿No? No son más fuertes que Cell Bueno, yo tengo que pelear contra Cell Porque De hecho Es el que quiere pelear contra mí No sé por qué Trae ganas de pelear contra mí Pero bueno Yo me reviento a este cooler Y luego vamos por el otro Eso Al cabo son fáciles de derrotar ¿Eh? Facilísimos Son facilísimos de derrotar ¡Ey! Te vas a poner agresivos, Cell Yo no tenía ganas de pelear contra ti ¿Eh? Te voy a confesar Que yo no tenía ganas de pelear contra ti Yo simplemente quería cumplir con mi trabajo De matar a los coolers Y ya Que eso fuera todo Pero Si te me vas a poner violento No tengo otra alternativa Más que partirte la cara ¡Mono! ¡Grosero! ¿Por qué te metes en donde no te están llamando? Ya saben que cuando yo me enojo Espameo Así que Cuando me hacen enojar Los espameo Nada más Porque sí Porque se me pega la gana No estoy transformado ¿Por qué me quitan la transformación de...? Ah, no Es que esta ya es otra misión Por eso me la quitaron ¿Muerto? Bien ¡Ja! Con el super mar asesino Oye ¿Qué hora estabas muerto? Según yo te maté Bueno Parece que Cell nunca se va a morir Así que mejor vamos a deshacernos de los De los cooler master Bien Uno menos Otro menos ¡Ay, maldito Cell! ¿Por qué estás impidiendo mis batallas? Ahí está Ese era el último No me digas que van a llegar más No Vamos a dirigirnos a la grieta Vamos a dirigirnos a la grieta temporal Y allí acabamos con todos los cooler De una vez por todas ¡Wow! La música se pone bien loca Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Tienen ganas de morir o qué, culercitos? Estos ya son más poderosos que los otros Así que Habrá que tener cuidado Igual A estos Lo que les voy a tener que hacer Es darles una buena Con La super bola evanescente Para ver si puedo matar a varios al mismo tiempo ¡No, no, no, no! ¿Ya sé con cuál? No, no es cierto Olvídenlo Pensé Pensé dentro de mí Que tenía Tengo el Big Bang Kamehameha Por sí, eh Y si le logro dar la vuelta Me llevé a dos Creo que me alcancé a llevar a dos de ellos ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! Big Bang Kamehameha Es que creí que tenía el Ultra Bombardeo Lucha Pero no Ese lo tengo con el otro Con el de la raza de Freezer ¿Ven? Para eso se utiliza ese ataque Es muy útil para este tipo de batallas En la que tienes que deshacerte de muchas cochinadas al mismo tiempo Pues simplemente haces un Ultra Bombardeo Lucha Y adiós, canijos Todos se mueren Todos los que te estén rodeando Por andar de arrimados Se los carga Bien, otro menos Estoy a punto de poder lanzar otra Otro Big Bang Kamehameha Por cien Big Bang Kamehameha Kamehameha Bien Bien, 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 bien No pasa nada, no pasa nada Vamos allá Vamos allá ¿A cuántos me llevo? ¿A cuántos me llevo? ¿Va uno? ¿Ah? Pues era el único que tenía que llevarme entonces Yo los quería matar a todos Que quede claro eso Quiero aclararlo Ante todos ustedes Y ante las Eh... Los medios de información Yo quería matarlos a todos El juego no me lo permitió Desgraciadamente ¡Oh! Llegó Trunks ¡Ay! Por favor ¡Por favor! ¿De verdad me cortaron la inspiración Solo porque llegó Trunks? Yo solito hubiera podido No había necesidad de eso No había necesidad para nada ¡Ay! Ya sabía que ibas a ¡Ah! Ya sabía Ya sabía que ibas a empezar con tus tonterías De teletransportarte ¿No? Bien Muerto Uno menos Vamos por este Vamos por este Y me quitaron la transformación Sí, para terminarla de fregar Como siempre Me quitan la transformación De potencial desatado Bien Lo vuelvo a transformar Ya No pasa nada Me puedo transformar Todas las veces Que se me peguen la gana Así que yo no me preocupo Por ese tipo de tonterías Voy a apuntar justo hacia acá Y voy a lanzar un Big Bang Kamehameha porción y me lleve A quien me lleve Me lleve a dos nada más Me hubiera gustado llevarme a más Pero bueno, dos no está nada mal Nada mal la verdad Otro menos Otro menos Ahí cayeron dos de la nada Ahí cayeron dos de la nada Faltan tres más Oh, pero si te cubres mono no te voy a poder matar Por favor, hazme favor de no cubrir Sé feliz, sé contento Superman asesino Bien, otro más Oh, que la fregada Y va a venir por mí, va a venir por mí Se los dije, se los dije Y va a venir por mí el loco este Ya, basta de esto, eh Basta de esto Superball evanescente Y a ver a cuántos nos cargamos No puede ser que no le hacias atinado Oh, y creo que sí le atiné a uno No, ese lo debe haber matado Trunks Ese lo debe haber matado Trunks Oh, que la fregada Se me están arrimando demasiados, eh Y nos están dejando matar Ya, ese era el último Ah, que bueno Ah, que bueno Y... explotaron todos No sé por qué explotaron todos Destruimos la grieta temporal Y todo corregido Sí, yo me encargo, Trunks No te preocupes Yo hago todo el trabajo aquí Soy el único que trabaja, de hecho Ustedes nada más hacen papeleo y la fregada Yo trabajo, de verdad Aprendan de mí Oh, ya me quedé a 2800 de subir al nivel 40 Padre a hijo El último Kamehameha Yo casi estoy seguro y sostengo Que ese título está mal No debería ser padre a hijo Debería ser padre e hijo El último Kamehameha Pero bueno Yo, quien soy para juzgar las tonterías de Bandai Y eso de que pongan mal los subtítulos y la fregada Es muy común en ellos Normalmente No sé quién será su traductor Pero siempre la caga Deberían de despedirlo En serio Porque siempre No puedo creer que Que te vendan un juego mal traducido O sea, eso ya es el polmo Se supone que deberían de ponerle Mayor dedicación en la traducción y todo Pero no No se lo ponen Por alguna extraña razón Ya ni siquiera porque está subtitulado Le ponen bien los subtítulos Si no se tomaron la molestia de doblarlo Al español Pues por lo menos Los subtítulos los hubieran puesto bien Que es eso de que de pronto Hay subtítulos en español Y luego están en portugués Esto ya es el colmo De los colmos Es el colmo de los colmos Muérete Se muere, se muere No De verdad me lo alcanzó a esquivar Bueno Se alcanzó a comer gran parte de mi ataque Pero aún así Se dieron cuenta Que lo maté con puro combo Ay Ay mono Si me la aplicó Si me la aplicó Lo alcancé a bloquear Pero se me durmió en el último instante Vamos allá Un galicón Rompetierra Y con eso No, casi Estuvo cerca Estuvo cerca Lo quiero Tengo Me apetece matarlo con un superman asesino ¿Qué dicen ustedes? ¿Superman asesino? Sí Entonces Le haremos un superman asesino Dejen que me mande a volar No, ya no alcancé Pensé que tenía que matarlo Pero resulta que no El que lo tiene que matar es Gohan Forzosamente Ah, pero que mal Siempre me quitan la gloria No puede ser posible Ahí está el Kamehame 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 Ahí está Goku Ayudándole El espíritu de Goku Si es posible Si es posible Es más Te pasó lo mismo en Dragon Ball Xenover 1 No es nuevo Y cuando salga Dragon Ball Xenover 3 Seguramente te volverá a pasar Así que Resígnate Resígnate Ya Se desmayó el pobrecito Gohan Pero ganamos A fin de cuentas Es lo bueno Sí, lo logró Picoro Aunque pongas esos ojotes Ya está Ya está Ya está listo Ya está listo mi Yamcha Ya está listo Ganamos Y el Krilen bien servido A levantar a número 18 Se dieron cuenta Que la traía en sus brazos Así como de No te preocupes mamacita Me ves pelón y chaparro Pero yo tengo el poder suficiente Para defenderte Tú no te preocupes Para nada Volviste Sí, otra vez Siempre me dices eso Eso fue una verdadera locura ¿No? No esperaba que apareciera Una muchedumbre de coolers Pero todo salió bien Gracias a Trunks ¿Cómo que gracias a Ahora Eso es el colmo? Ya Estoy Estoy a nada de despedir De despedir Estoy a nada De renunciar ¿Cómo que todo salió bien Gracias a Trunks Y yo hice todo? Dice Sí, realmente no esperaba Que Trunks tuviera ese as Bajo la manga ¿Cuál as bajo la manga? Yo hice todo No puedo creerlo Voy a renunciar Ya no quiero trabajar aquí Siempre Siempre me quita Todo mi éxito Nadie valora mi trabajo En este lugar Hay un evento En la Corporación Cápsula Eso significa que Vegeta Me está esperando Para entrenarme Y probablemente Para darme El Supa Saiyan Eh, hola ¿Qué tal el trabajo? He oído que te está yendo Muy bien A la vista de eso Tengo un pequeño favor Que pedirte A ver, dígame Apareció una grieta temporal Nueva en Ciudad Contón ¿Podrías encargarte de ella? ¿Qué dices? ¿Una grieta temporal nueva? Ok, ya es lo de las grietas temporales Esto me lo voy a brincar, eh Esto Lo voy a hacer yo Por mi parte Porque Son este Son tutoriales Es un tutorial De cómo pasar Las grietas temporales Y es bastante aburrido Así que Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya lo saben Que si quieren Que el próximo capítulo Salga mañana mismo Pues tenemos que conseguir Muchos likes el día de hoy Si conseguimos muchos Pues mañana subiré El siguiente video De Dragon Ball Así que no dudes De dejar tu like Aquí en la parte de abajo Que es totalmente Gratis Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Mira estos dos chismosos Quién sabe que tanto Andan platicando Oh Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima